Bueno, la derivada del arcoseno de x es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada del arcoseno de 4x sería 1 partido raíz de 1 menos 4x todo al cuadrado por la derivada de 4x que es 4. ¿Vale? ¿No hay más? ¿Qué? ¿Cómo el 1? Puedo poner 4 partido raíz de... no, no, el 1 no. 16x cuadrado. Y dejarlo así. Así, la derivada del arcoseno de x es menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Eso mismo pero con un menos. Y la derivada del arcoseno de 4x sería menos 1 partido raíz de 1 menos 4x al cuadrado por... La derivada de 4x es 4. Así quedaría menos 4 partido raíz de 1 menos 16x cuadrado. Y la derivada del arco tangente de 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco tangente de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco tangente de 1 menos x cuadrado. Es 1 partido 1 más 4x todo al cuadrado por 4. Sería 4 partido 1 más 16x cuadrado. Gracias. Gracias.